Preparándose. Partieron una última vez en el primer lugar. Segundo Special Sordi. Tercero Anga Red. En el cuarto Pax Romana. Quinto por fuera Carta Fácil. Sexto Valesa. Séptimo más abierto Kiss Midnau. Octavo una última vez. Noveno Burján. La penúltima ubicación queda Son de Triunfo. Última Miss Trini. Un Garret en el primer lugar. Segundo por fuera Pax Romana. Girando a la última curva. Tercero Carta Fácil. Cuarto Special Sordi. Quinto Valesa. Sexto Burján. Séptima queda por los palos en Nea. Están entrando a tierra derecha. La última ubicación una última vez. Por el centro pasó al primer lugar Un Garret. Segundo Kiss Midnau. Tercero Special Sordi. En los cuatrocientos. Cuarto Carta Fácil. Quinto Pax Romana. En el sexto queda Valesa. En la séptima ubicación por el lado interior. Son de Triunfo. Van a enfrentar los últimos doscientos. Special Sordi. Pasó al primer lugar y aumentó su ventaja a tres cuerpos. Cuatro cuerpos. Segundo Kiss Midnau. Tercero Carta Fácil. Cuarto Un Garret. Quinto Pax Romana. Sigue fácil Special Sordi. Cuatro cuerpos y gana Special Sordi. A Kiss Midnau. Tercero Carta Fácil. En el cuarto queda Valesa. En el quinto son de Triunfo. Después viene Pax Romana. En las últimas ubicaciones. Special Sordi. Los cuatrocientos. Cuarto Carta Fácil. Quinto Pax Romana. En el sexto queda Valesa. En la séptima ubicación por el lado interior. Son de Triunfo. Van a enfrentar los últimos doscientos. Special Sordi. Pasó a primer lugar y aumentó su ventaja a tres cuerpos. Cuatro cuerpos. Segundo Kiss Midnau. Tercero Carta Fácil. Cuarto Un Garret. Quinto Pax Romana. Sigue fácil Special Sordi. Cuatro cuerpos y gana Special Sordi. A Kiss Midnau. Tercero Carta Fácil. En el cuarto queda Valesa. En el quinto son de Triunfo. Después viene Pax Romana. En el cuarto queda Valesa.